Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos esta oración para pedirle a nuestro Rey del Cielo que bendiga nuestro hogar. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Señor Jesús, aquí estoy abriéndote las puertas de mi corazón, pero sobre todo de mi hogar. Te pido que vengas porque tu presencia es maravillosa. En este hogar necesitamos mucho de ti para que derrames muchas bendiciones sobre todos nosotros y que nunca nos falte amor, esperanza, caridad. Y casa, vestido y sustento. Y en el último momento, los santos sacramentos. Además, Cristo Jesús, quiero pedirte con mucha fuerza que nos protejas de nuestros enemigos de tal manera que siempre estemos tranquilos, confiados y muy contentos sabiendo que estamos seguros porque tu gracia y tu protección nos acompañarán en este hogar durante toda la vida. Para comenzar, Cristo Jesús, te pido que entres en ella y la limpies completamente. Primeramente, llévate de este hogar toda tristeza, toda penuria, toda desesperación, todos los pecados y esos sentimientos que no son buenos y que no nos ayudan para estar cerca de ti. Oh, mi Señor, te pido con todo mi corazón que limpies este hogar de esas cosas, acciones y pensamientos que no son buenos para nosotros. De nuestra parte, nos comprometemos a caminar siempre por la senda del bien, a renunciar al mal y a amarnos, querernos y ser pacientes los unos a los otros. Pero, por favor, ayúdanos, Señor, porque hay veces que no nos damos cuenta de que estamos actuando negativamente. Oh, mi Señor Jesús, escucha nuestra oración, ven a nuestra casa y muéstranos el camino para el cielo. Por nuestra parte, vamos a estar como familia muy atentos de escuchar tu santa palabra y, sobre todo, de ponerla en práctica. Pero ven, Señor, no tardes más porque te necesitamos. Oh, Señor Jesús, te abro con todo mi corazón las puertas de este hogar para que nos traigas tu santa luz, porque en realidad la necesitamos. Hay veces en que estamos tristes, sin ánimos, sin esperanzas, tal pareciera que estamos en la oscuridad. Por eso, ven, Señor Jesús, y regálanos tu luz para que, a oyentes de esta casa, toda la tristeza, el desánimo, la depresión, los problemas y las enfermedades. Tú eres nuestro amigo y nunca nos vas a fallar. Por eso, quédate con nosotros y protégenos para que nada malo nos pase. Sobre todo, protégenos de la falta de fe. Queremos siempre estar cerca de ti, alabarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. Por eso, Señor, ven con nosotros y llénanos de cariño para que nunca nos apartemos de ti. Y te pido, sagrado corazón de Jesús, que derrames muchísima paz sobre todos nosotros, para que los miembros de esta familia sepamos apoyarnos, estar tranquilos, ser comprensivos y misericordiosos. Oh, sagrado corazón, regálanos un corazón de carne para amarnos, comprendernos y apoyarnos en todo, porque somos una familia y, por lo tanto, debemos de estar unidos. Y no solamente eso, debemos también, de esforzarnos por ser felices y disfrutarnos los unos a los otros. Sobre todo, recuérdanos que familia que reza unida, permanece unida. Y llena, Señor, te lo pido, el corazón de los padres, de muchísimo amor, de ternura y de sabiduría, para que sepan cuidar de sus hijos, guiarlos, protegerlos y, sobre todo, orientarlos siempre y en todo momento. Y ayuda, Señor, a los hijos e hijas, para que siempre se sientan queridos, amados y muy bienvenidos. Y ayuda, te lo pido, a todos los miembros de este hogar, para que cuando vayan fuera, estén con tu protección y nada ni nadie les cause dolor, daño o alguna maldad. Oh, mi Señor, protege a todas las personas que están en este hogar, para que nunca se encuentren con la enfermedad, la desgracia o lo más terrible que es el pecado y los engaños del enemigo. Y danos, te lo pido, el pan de cada día, de tal manera que nunca nos falte lo necesario en esta familia. Oh, mi Señor Jesús, ayúdanos para que no suframos de carencia y de problemas económicos, y al contrario, siempre gocemos de un buen trabajo para poder seguir adelante. Oh, mi Señor, tú sabes que no te pedimos esto por vanagloria, o por querer tener más, o por amor al dinero, sino simplemente porque las necesidades de este hogar son muy grandes. Por eso, te lo pedimos, Señor. Y Señor Jesús, tú que estuviste muy contento, junto a María, tu querida madre, y San José, tu padre de la tierra, ayúdanos a nosotros a estar siempre contentos, y sobre todo, muy dichosos. Oh, mi Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, a mantener a esta familia unida, alegres, contentos, que todos nosotros podamos apoyarnos e impulsarnos para alcanzar grandes cosas. Que ninguno de nosotros se sienta triste, que ninguno de nosotros tenga sueños truncados, o ninguno guarde sufrimiento en su corazón, porque piense que a nadie le interesa escuchar lo que siente. Por eso te pido, mi Señor, que seamos una familia comprensiva, una familia que sepa escuchar, y apoyarnos en las buenas y en las malas. Y, oh, mi Señor Jesús, bendice las puertas de este hogar, para que por ella solamente entren buenas noticias, personas increíbles, y sobre todo, grandes oportunidades. Y bendice las ventanas de este hogar, para que entren solamente inmensas bendiciones, cariño, respeto y comprensión. Y bendice los muros de este hogar, para que nos protejan de aquellas personas malas, de las enfermedades y de las insidias del maligno. Oh, mi Señor Jesús, protégenos a todos nosotros, para que no haya discusiones, revanchas, orgullo, egoísmo, o cualquier clase de pecado que intente dividirnos. Señor de los señores, y Rey de reyes, habita en este hogar. Señor Jesús, bendice también nuestra mesa, para que nunca nos falte lo necesario, y siempre tengamos un buen trabajo. Bendice nuestra cama, para que siempre durmamos tranquilos, y nos sintamos llenos de la paz y la tranquilidad del cielo. Y bendice, te lo pido, el techo de esta casa, para que solamente puedan caer del cielo inmensas bendiciones, muchísimo amor, y la fe que nos falta todos los días. Y Señor Jesús, te suplico, quédate con nosotros, porque en realidad, en este hogar, te necesitamos muchísimo. Me siento tranquilo, y muy confiado, porque sé muy bien, que todas las personas, que se acercan a ti, obtienen grandes respuestas. Por eso, mi Señor, estoy tranquilo, porque sé, que a partir de este momento, tú estarás aquí, acompañándonos, bendiciéndonos, y llenándonos de mucha alegría. Gracias, Rey de Reyes, por escuchar mi oración, y por cuidar de este hogar, y de esta familia. No somos perfectos, pero confiamos en ti, y te ofrecemos nuestros corazones. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Padre, venga a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Oh Cristo Jesús, protege a nuestro hogar, a los padres que viven en ellos, a los hijos, y a todos nosotros. Concédenos, te lo pedimos, el gran deseo de ser una familia muy bonita, sobre todo, una familia con una inmensa fe, que sepa confiar en las buenas y en las malas, en ti mi Señor Jesús, porque la vida junto a ti es maravillosa. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, recuerda, rezo por ti, y por tu bella familia. Ánimo, si se puede, continúa adelante, porque el Señor está contigo.